Una persona fue capturada en el barrio Bellavista porque supuestamente estaba a punto de violar sexualmente a una menor de 8 años de edad. El hombre es indicado a intentar abusar sexualmente a una menor de 8 años en el barrio Bellavista. Un vecino dice haberlo sorprendido y la policía realizó la captura. Bueno, en las últimas horas conocimos de un caso de acceso carnal a un menor de edad. La policía asiste al sector de Bellavista. Allí efectivamente, de acuerdo a lo que manifiesta un vecino, había un sujeto que al parecer había abusado de una menor de edad. La policía entra y logra la captura de este sujeto. En el momento de la retención se le logra encontrar un arma de fuego, la cual minutos antes igualmente la había accionado. La comunidad intentó linchar al sujeto. Los uniformados debieron intervenir para impedir que tomaran justicia por su cuenta. La comunidad se va prácticamente en contra de este individuo que tenemos que sacarlo con ayuda del escuadrón de antidisturbios, porque los vecinos de ese sector querían tomar justicia por sus propias manos, en razón al delito que este sujeto supuestamente había cometido. La autoridad retuvo al hombre por porte ilegal de armas y ahora se alista para ser procesado por violación. El hombre no tiene antecedentes y llegó hasta de los años a Buenaventura donde labora como conductor. Con Fenalco Valle, Regional Buenaventura, en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente, ofrece el diplomado Normas Internacionales de Información Financiera. Fecha de inicio, 6 de septiembre. Clases, los viernes de 6 y 30 a 8 y 30 de la noche. Y los sábados, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Informes, Departamento de Educación y Cultura con Fenalco Valle, PBX 24-030-00, extensiones 1-22 y 1-37. Con Fenalco Valle, de la gente. Y ahora siempre de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gana y Buenaventura, donde sí paga a apostar. Resultado de loterías correspondientes a este miércoles 31 de julio. Chontico Día, 70-37. Dorado Tarde, 0-3-92. Paisita Día, 66-05. Paisita Noche, 0-1-58. Cafeterito Día, 27-43. Samán, 76-79. Astro Sol, 74-46 con el signo Tauro. Chontico Noche, 89-89. A los ganadores, felicidades. En Gana y Buenaventura, se paga a apostar. Más información en www.apuestasunidaddelpacifico.com.co Mucha atención que descansó en la paz del creador el señor Javier Sánchez Camacho, conocido como Lagondi. Sus padres, Vicente Sánchez y Teresa Camacho. Sus hermanas, Fátima y Beth Vicky. Sus hijos, Jorvi y Yonali. Cindy y demás familiares. Invita a relacionados amigos a su velación. La cual se lleva a cabo esta noche en la Funeraria de los Sol Inversiones de la Planeta de la Paz, que está ubicada al frente de la Catedral San Buenaventura. Igualmente, a las horas fúnebres, mañana jueves, 1 de agosto, con punto de reunión en la parroquia de kilómetro 5 Divino Niño Jesús, a las 3 y media de la tarde, y posterior conducción del cadáver al cementerio central. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Mensaje de cumpleaños. Hoy es tarde de cumpleaños el niño Samuel Fernando Barahona Pérez. Él celebra su cumpleaños número 9. Por ese motivo tan especial le desean felicidades sus padres Fernando y Jenny, sus abuelos Pedro Marino, Dioselina, Alfonso y Gertrudis, sus bisabuelos Tuti, Remy, Nubia, María Cruz, así como tíos, primos, amigos y demás familiares. Dios gracias por bendecirnos con este hermoso, inteligente, obediente, educado evangelito. Feliz cumpleaños para Samuel Fernando Barahona Pérez. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en buena aventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Cada día trabajamos las 24 horas. Con sol o con lluvia. Recorremos toda la ciudad. Para llevar el servicio a sus casas. El esfuerzo es de todos. Que sean 365 días más de vida. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida.